i Hola 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 muy buenas señales que te lo encontráis espero que os encontráis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y fijaos fijaos ya me encuentro también en este santuario maravilloso rodeado de tantas historias de los videojuegos de tantos sistemas preciosos y muy bonitos pero vamos a hablar vamos a hablar en este momento de una cierta consola en un cierto sistema terminator una especie de switch pro pero pero que no es de nintendo esto es que es lo que conlleva exactamente vamos a hablar de precios vamos a hablar de potencia o hablar de catálogo vamos a hablar de prestaciones vamos a hablar de capacidad de la batería es un híbrido realmente bueno vamos a hablar sobre todo estos temas de este gp de win 3 una serie de gente que han trabajado ya anteriormente en esta clase de máquinas que se parecen mucho a la nintendo switch pero que van como actualizando y actualizando su sistema perfeccionando lo y esta vez han conseguido financiar en una especie de bueno de kickstarter de crown founding más de un millón de dólares con lo cual seguro que van a lanzar este sistema al mercado porque hay muchísimo más dinero del que pedían para lanzar algo al que quisiese para él son bienvenidas estas propuestas para el que le interese pues por supuesto que se haga con él eso no cabe ninguna duda pero voy a dar mi opinión crítica acerca de estos sistemas que hay acerca de la nintendo switch vamos a ir comprando pero lo primero lo primero vamos a leer exactamente el artículo de qué se trata este gp de win 3 para que vosotros lo tengáis un poquillo en mente de qué se trata y quiero hablar en profundidad de la nintendo switch por supuesto el gp de win 3 renueva el concepto híbrido de consola portátil y mini pc es una bestia pero no saldrá barato bueno 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 yo creo que en este vídeo va a salir muy muy bien parada lo digo ya la nintendo switch muy bien para darse un sistema del 2021 que ni siquiera está listo para el 2021 nintendo switch ya sabéis que el de 2017 dice el dispositivo ya famoso por su versión anteriores y ahora promete un rendimiento brutal gracias a sus chips intel de un décima generación con gráficos intel iris xe 16 gb de ram y un tera de ssd esa configuración permite jugar hasta microsoft play simulator a 60 frames por segundo en realidad menos en realidad menos pero bueno a 720p o convertir este equipo en un pc de sobremesa de lo más capaz en cualquier momento su precio si es lógicamente elevado y partirá de los 900 dólares y vamos a hablar aquí de las características no te dan una ficha técnica en pantalla de 5,5 pulgadas 720p aquí hay toda una cosa muy curiosa que habla muy bien de la nintendo switch la nintendo switch siendo una videoconsola del 2017 utiliza una pantalla también de 720p esto se supone que es un un mega mini pc y utiliza la misma calidad de pantalla ya estamos hablando pues de eso algo que bueno a lo mejor sale para el 2021 ya veremos habla bien de la nintendo switch en ese sentido la cpu sería una intel core y 7 gpu intel iris xe 96 euros parece muy bien memoria 16 gb de ram oye que a un videoconsolones que luego vamos a ver una ficha bueno a lo mejor ya la estoy viendo una ficha completa con todos los videojuegos y a cuántos frames irían porque parece que han marcado como el objetivo 720p o sea aquí no es como con la nintendo switch que muchos de sus grandes videojuegos van a 1080p y a 60 frames por segundo no 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 aquí simplemente se preocupan de los frames que prácticamente en ningún momento te hablan sobre cuando la tienen conectada a la televisión a un monitor el que sea a cuántos frames va por lo a cuánto frame no a cuenta resolución por lo tanto damos por hecho que ni siquiera se preocupa de ir a 1080 tú vale 900 dólares vale el triple tiene nintendo switch precio bastante elevado conectividad wifi 6 bluetooth 5 batería 64 w h adaptador de 65 w muy bien otros teclados físicos qwerty lo mejor que tiene este sistema que a mí me ha gustado mucho esa idea que puede elevar lo que es su pantalla y se descubre un teclado eso está bien no para cuando quiera conversar o para cuando quieras simplemente darte vueltas por los menú o lo que sea por google o lo que sea no por aquí dos configuraciones más que prometedoras dice gp de win 3 se ofrecerán dos versiones distintas que se diferencian fundamentalmente en el procesador utilizado bueno de acuerdo así mientras que tal y que cual bueno me parece todo maravilloso lo del procesador para desbloquear el gp de win 3 contamos con un sensor de huella dactilar en el frontal y la conectividad viene dada por un puerto usb en la parte superior y un puerto usb c en la parte inferior que permite conectar el dispositivo a un dock con muchos más puertos de expansión este si utiliza un dock parecido al de la nintendo switch para conectarle más puertos usb la conecte la conectividad inlámica también está muy bien servida tenemos soporte para bluetooth 5.0 y wifi 6 videojuegos triple a que correrán a 60 frames por segundo dice eso sí correrá una resolución siempre de 720p esto habla muy bien de la nintendo switch hacedme caso bueno hablan de lo de la pantalla de 5,5 pulgadas también habla muy bien de la pantalla de la ps vita la primera en el año 2011 te lanzas en una pantalla o led eso es increíble increíble también habla bien de eso por supuesto por aquí precio y disponibilidad el precio pues ya sabéis 900 dólares ahora además una versión limitada los modelos se podrán reservar en la campaña de financiación colectiva bueno este sistema se va a llevar adelante y son sistemas pragmáticos que están muy bien porque puede jugar a catálogo del pc o sea puede jugar a lo que es team fly simulator como pone ahí pero un mogollón de videojuegos te ponen ahí bueno si todos los datos todo muy bien para jugarlo de manera portátil es una posibilidad más de manera pragmática lo veo pues como eso como la raspberry aunque está más cómodo por el por el control no por la manera en la que se presenta y tal pero pero que conlleva que este sistema no sea de nintendo en primer lugar son sistemas como yo digo terminators que son como máquinas sin alma máquinas sin vida más ya sea absolutamente ningún nativo de carisma el mismo nombre gp de win 3 que dice a ok encantado robot sin embargo pues bueno aquí tenemos nombres como un tiempo y aquí tenemos por la historia no el currículum vitae de lo que a nintendo en cuanto a portátil a que a la la gran el gran gran rey de reyes siempre ha tenido un enorme éxito en todas las portátil a lo largo de su historia y nunca nadie le ha logrado superar nunca esa es la realidad es la realidad tenemos la game boy color gran sistema la mítica game boy que sobre todo lo importante que este sistema es que fuese pequeñito y que utilizase las menos pilas posibles aquí tenemos que utilizaba dos pilas y le duraba bastante con lo cual es un sistema perfecto duración de pila pequeño tamaño con lo cual la portabilidad es muy sencilla estaba muy bien la pantalla la novedad era que estaba a color ya lo sabéis vosotros perfectamente luego fijaos si hay portabilidad si hay portabilidad tachán esto esto es un bomboncito esta es la game boy advance vídeo consulón esta me parece que ya la pantalla la tiene retroiluminada y hace su taca tach que bonita que es fijaos aquí esta pedazo de game boy advance que tiene un catalogazo maravilloso la game boy advance muy menospreciada o al menos olvidada vendió bien vendió muy bien la game boy advance por supuesto y fijaos esto yo creo que es portátil verdad ala toca ver en cualquier lado que maravilla toda una maravilla eso hay que reconocérselo y el sistema tenía un alma de vídeo consola de 32 bits aunque luego los videojuegos era una mezcla entre super nintendo player y playstation o sea ahora y estaba se encontraba entre medias de esa calidad era esta vídeo consola game boy advance luego tenemos una vídeo consola muy menospreciada esta sí que verdad que es menospreciada totalmente por todo el mundo la vídeo consola más vendida de todas lo que pasa que como es portátiles no se tiene en cuenta es nuestra queridísima nintendo ds rosita qué bonita que bonita la nintendo ds que tiene esta capacidad hombre si esto se vendiese en forma de dual sense se hablaría por supuesto de que el mejor mando de todos los tiempos no por esto de tener dos pantallas de tener una jugabilidad totalmente distinta en los tiempos en los que salió esta vídeo consola esto fue una verdadera revolución que por supuesto fue menospreciado por que no es que la calidad gráfica bueno que me estás contando está muy bien el catálogo era magistral bueno la nintendo ds vídeo consola ahí con el lápiz marcando cositas muy bien muy buena vídeo consola el currículum vitae son más de 150 millones de consolas vendidas no está mal no la game boy creo que son más de 80 millones la game boy advance no sé si son 70 millones y luego tenemos aquí la última no fijaos la diferencia con todo lo que he hablado y luego no y luego ponemos está está con este pantallón lo bien que está lo que es la nintendo switch en 2017 que es la mejor vídeo consola portátil de la historia ya podemos decirlo muy claramente y que en estos momentos irá por entre los 70 y los 80 millones de consolas vendidas ya veremos luego lo que dirán en marzo que tiene que ser una barbaridad mejor nos quedamos todos cortos nos quedamos con la boca abierta pero bueno esta vídeo consola en estos momentos lo está vendiendo absolutamente todo que tiene esta vídeo consola que no tenga este terminator está esta máquina que puede resultarles muy atractiva y está bien a la gente pero eso estaba de 300 otro vale 900 la otra que sí que tiene el catálogo de pc y todo lo que tú quieras pero es que la nintendo switch por 300 euros tiene el catálogo de nintendo que hasta el valor real por supuesto que tiene nintendo tiene con muchísima diferencia tanto los más numerosos como los mejores exclusivos con muchísima diferencia aquí no hay no hay tutia aquí no hay ni debate ni nada en celda breath of the wild ya con eso nos vamos para casita y fuera super smart bros ultimate buscar cualquier luigi mansion 3 tiene muchísimos videojuegos de una extraordinaria calidad luego la batería le dura más de tres horas con estos ojos luego después de la revisión que hicieron la nintendo soy la nintendo switch que se empezaron a vender hace dos años tenía una mayor capacidad de batería se ha incrementado lo que era la batería y bueno que está muy bien el sistema luego los joy con realmente para jugarlo así en modo portátil están muy bien todas las cosas que te otorga la videoconsola no se recalienta no sufre desde luego como digo la pantalla está muy muy bien 720p comparado el color de este sistema y luego muy importante que este sistema está fijado en 720p es que te se va a 1080 con videojuegos como el super más bros ultimate con videojuegos como el splat 2 son videojuegos que requieren mucha tralla porque con el online se juntan mucha gente ahí puede ocurrir de todo y sin embargo el videojuego va suavísimo más allá de un mario car 8 deluxe o videojuegos sino a una maravilla la nintendo switch por lo que digo precio lo que es calidad precio precio catálogo la batería es importantísima en toda la historia de bueno por esto fijaos aquí la game boy por estas dos pilas vencieron a una videoconsola estratosférica genial maravillosa que es esplendorosa que la venga aquí tenemos la venga maravillosa de sega pero claro cuál es el gran fallo luego en el pragmatismo puro y duro de la joya de la técnica pues fijaos por aquí atrás que sorpresa sorpresa que son seis pilas y con seis pilas duraban muchísimo menos la autonomía que cualquier game boy que tenía no sé si la primera game boy ahora mismo si tenía cuatro o si eran también dos pero bueno ya habéis visto la game boy color que tenía dos muy muy mejorado para que la autonomía fuese larguísima y está bien ya no sé si eran dos orillas lo que te duraban las pilas una hora no te dirás que duraba mucho más que lo que hacía la gente colocarle un adaptador de la sega megadrive colocarle un cable para que para funcionar para jugar ya la venga con lo cual ya perdía un poco el significado de portátil y lo peor de todo es que al tener me parece que era un voltaje distinto empezaba a fallar el sonido en la venga la mayoría de la venga hoy en día tienen el sonido estropeado precisamente por eso por la gente que los conectó irresponsablemente adaptadoras que no era el suyo y tenemos la venga que es maravillosa entonces siempre lo que ha buscado nintendo es que sea lo más cómoda posible lo más pequeñita lo mejor la autonomía que siempre esté muy bien en ese sentido no siempre se le ha achacado a las portátilas de nintendo que no estaban como a la última técnicamente en los tiempos que corrían no sobre todo cuando a partir de cuando se lanzó la psp decía bueno para que esto se ha quedado muy por detrás y tal pero claro el concepto la nintendo 6ds es genial luego tenemos el concepto de la nintendo 3ds que también está muy muy bien es otro vídeo con solón impresionante el apartado técnico estaba bastante bien pero claro con la nintendo switch es que llega a ese punto ese punto de inflexión magnífico en el cual ya se aproxima mucho 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 a la calidad de una vídeo consola de sobremesa se puede utilizar como vídeo consola de sobremesa pero al ser portátil por definición y por lógica se tiene que quedar un pelín por debajo como es lógico pero ahora más que nunca más que nunca había consola queda cerquísimo incluso supera la prestación más que nada por bueno por el talento de los programadores de nintendo porque ya veis vosotros el tamaño de la consola no se calienta tiene muy buena autonomía y eso tiene mucho mérito que a juegos como super smash bros ultimate que estoy completamente seguro de que en otros sistemas iría con peores prestaciones pues sin embargo con esto pues lo han hecho han hecho magia negra y lo han hecho muy bien esta es como en la cúspide no va a llegar al techo y yo creo que precisamente cuando se habla de esta clase de sistemas que se comparan porque se parecen claramente están inspirados en la nintendo switch siempre sale ganando la nintendo switch pero por goleada por precio calidad-precio la pantalla siendo del 2017 la autonomía y sobre todo y ante todo ya el gran valor que tiene el nintendo switch es el catálogo que eso es imposible de contestarlo ahora ha salido ilubre warriors tiene el animal crossing tiene el super mario odyssey hay que tener una infinidad de juegos buenísimos por supuesto todo lo de la propia nintendo que sí que es verdad que eso no lo va a ver nunca en otro sistema así que maravilloso eso es lo que yo opino acerca de esta videoconsola sin alma estos son conceptos que son un poco extraños que diréis la vez que tonterías tiene este tipo de hijos también consola tiene mucho alma como yo digo tiene mucho espíritu tiene mucho carisma sobre todo me recuerda muchísimo a la super nintendo tiene alma de super nintendo con también mezclándolo mezclándolo la verdad que lo definieron bien en la presentación de la videoconsola porque tiene un poco de todas pero en cuanto a comunidad ha logrado juntar la época de la super nintendo que fue la mejor comunidad que creo que ha tenido nintendo nunca entonces ha logrado mezclar lo que es la wii u la gamecube la wii la nintendo 64 por supuesto y todo lo encerrado en el espíritu de esta videoconsola que tiene un gran gran carisma la gameboy pues que os voy a contar por supuesto esto no yo creo que no está muy chula no hay ni que hablar sobre ello la gran personalidad que tenía esta videoconsola y luego por supuesto pues la gameboy advance que es lo que he dicho y la nintendo de ese todos con una gran gran personalidad gran alma como dijo la personalidad de sus catálogos catálogo de la ds no lo puede jugar de ninguna manera en otro sistema con lo cual en fin tiene su mérito vosotros lo paséis muy muy bien con los videojuegos bueno podéis tener en cuenta todos estos sistemas por si alguno en algún momento interesa para bueno lo que buscáis jugar lo del facebook un leitor oye pues atractivo no jugarlo ahí de manera portátil y tal a 720 bueno pero va a un número decente de frames muy decente oye más o menos son unos 50 frames por segundo oye pues está muy bien o videojuegos triple a de pc para jugarlo de esa manera una manera cómoda y tal así con darte una vuelta con ella pero eso sí la batería dura 2 horas la batería de este sistema dura 2 horas y cuesta 900 dólares es un poco lo que quiero dejar bien clarito luego también sistema como todos estos sistemas los veo siempre iguales como si fuesen todos como una raspberry casi sin disfrazar una raspberry el pragmatismo puro y duro sirve para emular son cajas para emular y tanto este como hay sistemas que le hacen como mucha ilusión a la gente y yo os juro que yo no lo comprendo pero bueno eso ya sería motivo de otro vídeo y tal son estas vídeo consolas que sirven para meterle cartuchos de decir de diferentes vídeo consola a lo largo de la historia y bueno está muy bien como solución para la gente que le interese aunque yo eso nunca le he visto ni ni claro como es lógico ni alma ni nada no le he visto mucho carisma en ningún caso que es el caso este del gp de wind 3 que lo conozcáis por si a alguien le interesa a lo más mínimo pero que eso que se ensalza una vez más lo que es la figura de la nintendo switch ante un sistema que es muy muy caro del 2021 está recibiendo el crowdfunding la gente lo está pagando fijaos si hay interés en todo lo que tenga que ver con la nintendo switch la nintendo switch es del 2017 de marzo y hay que darle su mérito creo yo creo que cada vez que sale un sistema de acto es como una especie de homenaje podría ser perfectamente verdad diciendo ay qué buena cara nintendo switch viva 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 y la nintendo switch pues lo ha conseguido ya ha superado la barrera en la que ya se puede puede pasar lo que sea que ya se convirtió ya la videoconsola merece la pena ya está amortizado más que amortizada pero está en la mitad de lo que es el ciclo de vida de la videoconsola y veremos hasta dónde llega en cuanto a millones de ventas hasta donde nintendo quiera por supuesto porque si fuese por el público cuando empezarán a descender las ventas 2022 2023 para ese entonces cuánto habrá vendido 110 millones 120 millones de consola perfectamente te puede llegar a 130 140 veremos si llega a 150 millones es que este año por ejemplo este año 2021 va a vender pero vamos con la gorra que va a vender 20 millones 30 llegar a 30 millones una cifra ya estratosférica pero con los videojuegos que se van a lanzar este año cuidado que es probable encima tiene una ventaja la nintendo sigue que mucha gente no está comprando ese solo una en los hogares sino que se están comprando dos que es una cosa que decía kimishima y se reían de él dice a dónde va el tipejo este que se va a comprar a la gente de dos nintendo 6 y tú estás loco pues es mío si lo están haciendo creo que si vosotros muy muy bien con los videojuegos un enorme abrazo ya sabéis el canal de mi hermano hachi que se llama hachi renacido lo tenéis en el enlace del vídeo ya sabéis que le borraron el anterior canal en youtube para toda esa gente que se ha quedado un poco huérfana de lo que es el canal de mi hermano pues ya lo sabéis hachi renacido ha vuelto así que nada poco a poco poco a poco a ver si va sumando a ver si ocurre el milagro y le devuelven el canal pero ya sabéis que youtube y toda esta clase de plataforma es muy difícil muy muy difícil una vez que ya te lo han hecho muy difícil gracias por los ánimos ojalá suerte pero está la cosa está la cosa complicada así que nada ánimos para él luego tenemos a tito gulden tito gulden que fue el que realizó el cuadro maravilloso que está en mi cuarto a ellos celebrando ahí con los diferentes sistemas con ori con sony con el estilo rey previo su cuadro tenéis los cuadros de tito gulden en su página de instagram vosotros ponéis en instagram tito gulden todo junto tito o si fuese vuestro tito tito gulden g l d a n gulden tito gulden todos juntos y ahí pues pone su cuadro a la venta está pasando el hombre como todo el mundo no pero a él lo está pasando como todo el mundo no exactamente él está pasando por una situación de aquella manera entonces pues bueno está poniendo la venta a su cuadro a precios muy asequibles e incluso a 100 euros obra maravillosa así que nada échale un vistazo pero sólo paséis muy muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos muchos besos esta noche nos vemos en el directo a ver que os contáis guapísimo hasta luego y